Estamos de regreso en Voy a Triunfar, tu primer paso hacia la fama. Es de la autoría del señor Alex Ojeda y lo interpretaba la banda, bueno lo interpreta la banda MS, pero fue un éxito cuando estaba como integrante y vocalista el señor Julián Álvarez. Se titula Mi Mayor Anhelo, último participante de Voy a Triunfar de la Gran Final, él es René Tejeda. ¡Fuerte el aplauso! Hola a todos, yo soy René Tejeda, estoy a punto de salir a escena, este es el último concierto y hoy he aprendido y los conciertos anteriores a aprender, a quitarme el miedo, a platicar con las demás personas en público y al dominio de escenario. Muchísimas gracias. Dedicada para todas las muchachas guapas que están aquí presentes y ahí en casita. Muchísimas gracias. Dedicada para todas las muchachas guapas que están aquí presentes y ahí en casita. Y ya en casita. Quiero ser el amor de tu alma, el calor de tu cama y sentir tus caricias Sé de ti, para amarte hasta la eternidad, quererte, que hacerte mucho muy feliz es mi mayor anhelo, por siempre Quiero ser el amor de tu alma, el amor de tu alma De tu alma, el calor de tu cama y sentir tus caricias Sé de ti, para amarte hasta la eternidad, quererte, que hacerte mucho muy feliz es mi mayor anhelo, por siempre Por siempre René Tejeda en esta noche René Tejeda nos acaba de interpretar en mi mayor anhelo, acompañado por los cheles, fuerte el aplauso también para los cheles Que le están echando todos los kilos, acompañando a los finalistas de Voy a Triunfar, ¿cómo te sientes René? Muy a gusto y triste a la vez porque ya se acaba el programa, pero muy feliz, gracias Ah mira, perfecto, se puso sentimental el muchacho, que bonito, otra vez, otra vez, otras cinco programas, no, no, ya, no, ya, ahí muere Este, vamos con la calificación y comentarios de los jueces, iniciamos con Carlos Arabia René, buenas noches Buenas noches Definitivamente una de las voces que te gusta escuchar, verdad, ciertos problemas ahí con los graves, es una canción difícil, de repente está muy grave y de repente está muy aguda No, este, no te rajaste, estuviste ahí, tienes muy bonito color de voz No puedo, no puedo darte la calificación que yo quería darte por algún gallito por ahí que se fue Pero, te doy un buen 9, te lo agradezco, gracias Nueve de la calificación de Carlos Arabia, continuamos ahora con Diego Black René, una gran interpretación, sí, evidentemente es una canción difícil, ¿no? Viene desde muy abajo hasta lo más alto, pero bueno, como dice Carlos, no te rajaste, la afrontaste, te voy a dar un 9 en esta noche Gracias Nueve de la calificación de Diego Black y cerramos la ronda con el más duro, el más difícil, el más batalloso, el juez de hierro, Iván Beltrán El más batalloso René, fíjate, no nos pusimos de acuerdo, pero escribimos lo mismo, lo mismo La nota grave, sí batallaste, y lo mismo, las notas agudas, me gustó, me gustó la segunda parte, me gustó mucho Cómo le hiciste a lo del gallito que salió por ahí, pero fue muy leve, a mí me gustó, creo que sí creciste demasiado Te voy a dar un 9 también, un 9 Nueve de la calificación y despedimos con un fuerte aplauso a René Tejera, el último participante de la gran final de Voy a Triunfar Llegó casi, casi el momento de conocer el ganador de este concurso ¿Quién va a ganar? ¡Porras! ¿No se escuchan las porras? Ay, ya están bien dormidos, se apagaron, Dios mío de vida Vamos, antes de saber quién va a ganar, vamos a ir antes a publicidad Y quien se encarga de ello es Lucy Velarde Adelante, Lucy Muchas gracias, fíjate que yo me siento ya nerviosa, como Beatrice ya se acerca el momento de saber quiénes son los primeros lugares de este gran proyecto Y con mis nervios yo he decidido poner una cita en el Salón de Belleza ¿Cómo me relajo? Pues haciendo un pedicure y que al mismo tiempo me estén haciendo un manicure Y por qué no que al mismo tiempo me estén pintando el cabello Bueno, en Salón Expression lo pueden lograr Hágan su cita al 1-12-15-20 que tenemos todos los servicios de belleza completamente a su disposición Si usted quiere ponerse unas uñas acrílicas Si quiere hacer un peinado y un maquillaje express, por supuesto con pestaña postiza Lo puede hacer por solo 340 pesos Ahora que si lo suyo es hacerlo profesional, es peinado y maquillaje profesional Con pestaña postiza por solo 490 pesos Así que anímese, haga su cita a la de ya al 1-12-15-20 O búsquenos directamente en Plaza Bicentenario a un lado de la farmacia Es Expression Salón Y avanza el concurso, avanzan los nervios Ya comienzo yo a apagarme, a trabarme Entonces vamos a un corte En breve regresamos con una gran sorpresa para todos ustedes Por parte de Voy a Triunfar No le cambies Más emociones al regresar a Voy a Triunfar